Ahí si no se puede pasar para nada, toda la banqueta está inundada Que no es para subirlo al canal Diles pues adiós Ya queríamos pasar, nos íbamos a aventar a la brava Ya logramos pasar a la bravota Estamos abriendo el camino, miren Por eso no quieren que se pasen, porque si se levantan las olas Se ve muy acá, muy impactante Ahora si andamos en anécdotas de un limiero en la Ciudad de México Las patrullas, las ambulancias, todos andan al rápido Tienen tapada la calle hacia la izquierda Pero ahorita nos van a dar paso Está importante me siento, pero ahorita nos va a tocar trabajar arriba de la troca Porque miren, está inundado Pues nomás porque le surge la luz y no nos hubieran dejado pasar Eso se los garantiza Ahora si miren, misión imposible Tláhuac Listo, sin preparar Vamos a bajar la canilla primero Para Ya quedó la luz y miren Los mototaxi andan a todo lo que da trabajando Ahora si el inque no puede decir que no andamos chambeando Hasta contra viento y marea, contra inundaciones, contra temblores, contra todo Ya se despegó un poco el tráfico, la inundación Estamos regando los arbolitos, compas Ando chambeando en Lomas de Estrella, miren Nos agarró la lluvia, se vino buena Y pues está lloviendo muy fuerte Pero, es en Iztapalapa, se inunda bien gacho Les voy a mostrar un poquito de la calle nomás para que vean Ahí en la parte de atrás, miren En los aguaris como rebota el agua Volteo la cámara para que vean Ahí andamos, miren Está lloviendo todavía fuerte Y miren allá Como rebota el agua En la entrada de ahí Ahí si no se puede pasar para nada Toda la banqueta está inundada Acá donde estoy yo, si se puede pasar Pero, vámonos ya porque no estamos mojando mucho Ahí está la camioneta esperando Paqueando con un compita, trabajando Que no es pues, que es para subirlo al canal ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Voy a subir así Nos tocó trabajar ahí En ese edificio que está enfrente Pero, no es por huevo nada Pero no vamos a ir porque miren Está bien inundado Está inundado No se puede acceder Y yo creo que ni el usuario va a poder venir a abrirnos Ni nosotros podemos entrar tampoco Los medidores creo que están adentro Pero Pues no No tenía idea que aquí en Lomas Estrellas Se inundara tan feo Sí llovió fuerte pero Pues sí, no muy feo Así que hasta aquí mi reporte Joaquín Diles pues adiós Ahí adelante está el sector Pero Ya está cerrado Por todos lados está cerrado Para llegarles A ver ahorita como le hacemos Ya queríamos pasar Nos íbamos a aventar a la brava Pero Aquí un señor Se está subiendo una camioneta Para amarrar un lazo Que pase la gente No tengan miedo de que se descomponga algún carro No sé Ah si pasamos Se pasa el agua a las casas Oh por eso Que tiene sótano Pues De regreso Pues miren Queremos trabajar Y No se está podiendo Porque Se nos doy Eso que Cuánto llovió Como unos que 15 minutos fuerte O más Pero bueno Vámonos de vuelta Para atrás Ya logramos pasar A la bravota ¿Eh? Estamos abriendo el camino Miren Por eso no quieren que se pasen Porque si se levantan las olas Oye güey Se ve como que Está más alto De lo que está Porque en realidad No llega tan alta al agua Pero si se ve muy acá Muy impactante Ahí están las llantas Miren el carrito A ver si no Nos Nos las van a Nos las mientan Ahorita Acá Camionetas El sector es en esta calle De acá a la izquierda Ahí ya no está inundado Mira Aquí ya se acaba La inundación Nomás son como Tres callecitas Las inundadas ¿Eh? Para tu aventuras Por la noche Porque se vive Y al trabajar Ahí donde va esa troquita Es el sector Y el sector ¿No? A ver vamos a ver Porque Porque venimos Con toda la disposición De trabajar De restablecerle su luz Para que Duerman Con su luz Vamos a gusto Miren como están Acá las tiendas Enrejadas Sí, sí Va a ser sector Miren acá Ya está oscuro Dale, dale Acá ya está la oscuridad La logramos Ahorita vamos a ver Dónde está el chau Está cerrado ¿Está cerrado? Sí Ok Ah, no es un pinche Ahí ya está Ciscao, compa Está ahí ciscao Ya, nos pasamos El sector ya está aquí Hay que ver ¿Dónde está el transformador? Hay que buscarlo Aquí está en la otra calle Y por eso Vamos a ver Que chau Aquí de hecho Hay un fuenicarp Caminándole ya Llegué a donde está El transformador Y miren como está Todo inundado Aquí arriba está El transformador Pero No me traje la lámpara Y no alcanzo a ver Si algún fusible Se operó En media tensión Pero sí tienen falla Toda la gente De aquí para acá Pero puede ser Que se falla En baja tensión O en media tensión Y eso es lo que A nosotros nos toca ver Encontrar la falla Y repararla Y corroborar Que la gente Haya quedado Con potencial correcto Con voltaje correcto Pues A seguirle Buscando Ahora sí Andamos en anécdotas De un liniero En la ciudad de México Sí teníamos Cuchillo operada De la Fase B Que es la del medio Ahorita le restablecemos Jefe Toda la gente Me dice que Desde las 5 De la tarde Ya van a ser Las 10 De la noche Y Pues Vamos logrando llegar Vamos a Restablecer Pero el chiste Es llegarle Porque todo está cerrado Pero como la gente Está sin luz Ya me dijeron No tú vente Nosotros te abrimos Las calles Hay policías también Deteniendo el tráfico Y vean Pues no se ve nada Por acá Y la gente anda En la fiesta Las patrullas Las ambulancias Todos andan Al Al rápido Vamos a llegar A la camioneta Y a ver Que encontramos Ahí viene Una ambulancia Le estaba marcando A mi compañero Porque Me dejamos la troca Aquí Y me fui a patrullar Caminando Y llegué Y no está Pero también Andaba patrullando Y ya va llegando Para que no digan Que no andamos Chambiendo Jejeje Ya encontré El tránsamo Ya vi que está Abajo la canilla Igual wey Está de en medio Y por qué No te vi Wey Y yo andaba allá Andá Es que vamos De otro lado Compadre Ya que nos van A dar chance De pasar los polis Por allá Pero no está inundado Wey Sí Desde arriba De la troca ¿Desde ahí? Sí Y ahora sí Vamos rumbo Al transformador Ahí en la esquina Están los policías Que están desviando Todo el tráfico Hacia la derecha Tienen tapado A la calle Hacia la izquierda Ahorita nos van a dar paso A nosotros ¿Chocaron? El chigarrito se llevó La fila de la banqueta Ahorita nos van a dar paso A nosotros ¿Chocaron? El chigarrito se llevó La fila de la banqueta Blanquito Sí Mero Lo grabé Entonces Sin mi cuenta Me di No No le pasó nada A su carro A ver Dile al poli Dile jefe Vamos Para restablecer la luz Jefe Y la vez Ya nos dejaron pasar Somos compas Somos federales Jejeje Eso es todo compa ¿Eh? ¿Eh? Ay perro Aquí despacito Así se siente bonito Cuando te dejan pasar Y a los demás Hasta me siento importante Sí Hasta importante Me siento Pero ahorita Nos va a tocar Trabajar arriba De la troca Porque miren Está inundado Ahora sí que Vamos a estar En misión imposible Tlahuac Jejeje Miren la gente Con sus botas de hule Ya bien saben Que cuando llueven Se inunda Entonces ya traen Sus botas de hule La gente Ahí también estaba Tapada la calle Están quitando El lacito Pues nomás Porque le surge la luz Y no nos hubieran dejado pasar Eso se los garantizo Como el viejito Que no nos dejado pasar El transformador Está ahí Pero no se alcanza a ver Pero la cuchilla De en medio Está caída Es un fusible Se llaman canilla O portafusible Y restableciendo ese Gracias Llega la luz Así que Vamos para allá Ahora sí miren Misión imposible Tlahuac Listo Sin preparado Jejeje Ahí se ve El transformador Nomenclatura Y traigo mi lamparita Ahí se ve Miren Le estoy alumbrando La del medio Que está caída La de la izquierda No Y la derecha No Así que A restablecer Vamos a bajar La canilla Primero Para 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 La La parte que no está acostumbrado arriba del plato este 112.5 va a ser de 3 amperes pero los que están del otro lado ya dale ya quedó la luz y miren los mototakis andan a todo lo que da trabajando ya está bajando el nivel del agua pero ahí van trabajando y nosotros también vamos a ver si ya les llegó la luz a la gente ahora si el ingenio puede decir que que no andamos chambeando hasta contra viento y marea contra inundaciones contra temblores contra todo ya vamos a verificar que la gente tenga luz ya para seguirle con otra orden o depende de lo que indiquen si no ya nos vamos a la base a la basecita a bañar y a dormir ya hace falta dormir yo no sé por qué cuando no hay luz toda la gente sale y todo pero cuando en cuanto llega se meten anteriormente la gente todavía niño se quedaba muchas gracias joven ya me llegó la luz y todo de hecho ya les llegó porque aquí todas estas casas estaban apagadas las luces pítale a ver si sale alguien pítale y dile la leche pítale y dile la leche que llovió que se inundió y otros más hasta que eso andan arreglando la línea del metro que se cayó están poniendo muchos refuerzos pero yo creo que ahorita no andan chambeando anda mucha policía aquí ayudando a la gente por todo la inundación abran paso abran paso que ahí va la mamalona trabajando y divirtiéndose a gusto si no no es trabajo claro a ver creo que ahí hay otra albertita no ya están chiquitas estamos regando los arbolitos un poco pas ah ¡Gracias!